Si intentas instalar Microsoft Visual C y te aparece el error de instalación, 0x, 800, 706, 66. Esto suele suceder porque Microsoft Visual C está dañado o corrupto. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo resolver este error de instalación de una manera rápida y fácil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.